Pereiro Real, el origen de todos los males. Romina Pereiro y Jorge Real vivieron juntos un idilio rápido y furioso. Se conocieron a través de las redes sociales. Hicieron una gran fiesta de casamiento. Estuvieron cinco años en pareja. Intentaron ensamblar las familias. Se divorciaron y ella terminó con un pico de estrés internada en una clínica. Pero recién ahora se empiezan a ver los hilos del origen de todos los males. Yo fui uno de los mayores problemas que tuvieron. Así que nunca me cayó ese chica a mí. Pero está a lo mejor. Ya se separaron, se divorciaron. Así que nada, está a lo mejor. Lo que intentamos es ensamblar una familia en la que estuvieran incluidos todos. Claro. Lo bueno, qué sé yo, no pudimos. Lo bueno, qué sé yo, no pudimos. Ella supongo que le quiso dar como un lugar, nuestro lugar, el mío de mi hermana, a las nenitas de ella. Y bueno, no lo pudo lograr. No lo va a lograr. Mi papá tiene dos hijas, somos Rocío y yo, nada más. ¿Pensás que ella nunca las aceptó a ustedes como hijastras? No, y yo menos como madrastra. ¿Nunca las aceptó a ustedes como hijastras? No, y yo menos como madrastra. Y pensar que toda la historia de amor comenzó por un chat. ¿Quién me explica la mente masculina? Si querés te cuento. Gracias por hacerme recuperar las ganas de tener una familia, por recuperar el amor, por sentirme amado, respetado y sobre todo cuidado. Yo también estoy feliz de tener una familia que este momento no me lo voy a olvidar nunca en mi vida. Yo creo que los dos nos merecemos esto. Es una persona pública, muy pública. Más malas pelotas, pueden salir absolutamente todos de mi vida. Les voy a agradecer mucho. Quiero tener una vida tranquila, la que me merezco. Así que por favor, si no la llamás más... Uno de los temas de la semana es la separación escandalosa de Jorge Rial. Así lo hubiera titulado Rial si hablara de otro, ¿por qué no lo haríamos con él? Efectivamente estoy separado. Ella está súper angustiada. Una de sus hijas vio un montón de cosas ayer en las redes sociales y le hizo muy mal. ¿Y la hija de Rial o hija de Romina? No, hija de Romina. De Romina. Romina Pereiro con un fuerte dolor en el pecho. ¿Qué vio a todas estas sociales de grave? Que el ex marido de la mamá, que él mismo confirmó que estaban separados hace mucho... No, eso no había comunicado. ¿Tendría una nueva novia? Mentís categóricamente el romance con Quevedo, ¿no? ¿Eso sí? Son pelotudos. De verdad les pregunto. Son pelotudos. De verdad les pregunto. Efectivamente y lamentablemente firmamos los papeles de divorcio. Oficialmente. Oficialmente. Con pena lo digo esto, no lo digo con alegría y ella también. A ver, bueno, ¿quién me explica toda esta situación? Luis Bremer. Bueno, el tema vuelve de alguna manera por la nota donde Morena habla de todo. Sí. Una nota completísima de Santi Esposato. Y entre ellas cosas dice que el principal obstáculo en ese matrimonio y o familia ensamplada era ella. Pero aparentemente no era solamente ella, sino esa familia que no se pudo integrar o que querían integrar de una manera y finalmente no se pudo dar. Una empresa difícil también, ensamblar una familia. Cosa que no es fácil, ¿no? Claro que sí. Y más con adolescentes o grandes. Claro, claro. Que ya opinan como Pina Morena, ¿no? Le dice, tu señora no me gusta. Claro, claro. Y que tu hija le diga, pero pará, ¿le dijo eso? Los nuevos, o sea, los otros hermanos, porque eso también es todo un desafío más allá de para la pareja. Los hijos de la nueva pareja de tu padre o de tu madre pasan a ser tus hermanos.